¿Qué es el detergente hipoalergénico? En el paso B, que tiene que ver con la parte química o de líquidos, también encontramos el tercer compañero de la línea Matácaro, que es el detergente hipoalergénico. Este detergente lo que hace es neutralizar los alergenos. Básicamente funciona con las herces de los ácaros, con el moho, con el polen, con la caspa de los animales, con los principales alergenos que encontramos en el hogar. Si usted va a lavar, entonces si la lavadora es mediana, lo que hace es coger y llenar la tapita porque esto es una onza. Si la lavadora es grande, son dos tapitas. Yo le aconsejo que lo haga una vez a la semana para que ahorre cada lavada, entonces le va a costar alrededor de 500 colones. En esa lavada usted mete toda la ropa de la persona alérgica y la ropa de cama de esa persona. Este detergente tiene que tratarlo con cuidado porque si no es usted lo que la va a lavar y hay alguien que no sabe cómo usarlo, probablemente tire mucho porque esto no causa ni espuma ni olor. El olor es muy, muy, muy débil y nunca va a causar espuma. Por lo tanto, que la persona que lo va a usar sepa que no va a hacer eso porque si no puede que le tire más de esto para tratar de generar olor y espuma. Algo muy importante que también les recomiendo usando el detergente hipoalergénico es que no usen suavizante. El suavizante es una de las sustancias que más alergia causa y al lavarlo con la ropa eso puede realmente causar alergia. Eso se los dejo nada más como un consejo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.